F1 Anuel Perdí en el valor Milloneta, tengo los cueros y muchas papeletas Le doy nota a los asesinos y los que mueven la manteca Puedo enfrente a un caso como Anuel Uno haciendo tiempo y otro tan parado en 20 Otro tan choteado, tan metiendo saco de gente No se puede coger que depura los componentes No me hagas mediante, estoy claro de eso porque lo viví Antes que subien conmigo, pues la tema lo aparté Yo no soy un paloma, mi nadie me pone G Si hablo en contra de lo mío, hablamos ahora desde que Cuando no me odian por lo que hay en la gaveta Yo vengo del lugar donde los ojos son bestestas Epa, no es para yo, eso me va con una teta Baby, quiero una marca, me va con una maleta El trabajo en la cocina Los panas míos, el baño que están fumando en la escalera Nosotros estamos aquí, pero cambiemos para allá afuera Bueno mi gente, aquí ustedes escucharon lo que es Dos veces un verso de lo que es Milloneta El tema que viene de Rochi con Anuel Les cuento, el segundo verso Fue el primer verso que Rochi lanzó La primera vez, o sea como El preview, el primer preview Fue ese, luego de ahí Parece como que al durar tanto tiempo Sin tirar el tema y el video Actualizaron la pista, los códigos Y todo eso, entonces Rochi Lo va a hacer nuevamente, bueno ya lo están Haciendo, estaban grabando los videos Ya ahí se vio el detrás de cámara En los premios Hit Y todo eso, ellos están juntos Y hay posibilidad de que ese video De hoy a mañana no pase Porque Rochi dice que está en un 99% Le voy a hacer real A mí me gustaba más como se escuchaba antes Pero también hay que actualizarse Hay que adaptarse a los tiempos de ahora Y también se escucha súper A mí me gustaría que lo tiren los dos Si quieren tirar los dos, que lo tiren los dos Ese tema está pegado de que salga obligatoriamente Más que Rochi está pegado feo Anuel en estos días está pegado que ni se diga Y viene gira de Rochi Mi gente, viene gira de Rochi En varios países Y aparte de que también va para el Palacio de los Deportes Eso va a estar Del kilo Del kilo del kilo Así que me gustaría que tú me dejes en los comentarios Que tú piensas de ese tema de Rochi ¿Cuál te gustó más? La primera o la segunda versión Déjamelo saber en los comentarios Recuerda seguirme en mis redes sociales Como Facebook e Instagram Arroba Alfonso el Príncipe Ahí debajo se las estaré dejando Para que estén atentos con cada uno de los videos Y con los chimoteos que se alman en contenido urbano Ahí en todo eso De lo urbano Y lo por aquí y lo por allá Mi gente Esto es Alfonso el Príncipe Nos vemos hasta la próxima Y bye A mi mamá no le gusta que yo diga chao Pero chao Hehehehe Chau.